Nuestro Salvador se entregó a sí mismo al servicio desinteresado. Él enseñó que cada uno de nosotros debe seguirle, desechando los intereses egoístas a fin de servir a los demás. El presidente Thomas S. Monson enseñó a los alumnos de la Universidad Brigham Young que sus días de estudiantes deben incluir la asignatura de preparación espiritual, incluso el servicio a los demás. Quizá cuando estemos frente a nuestro Hacedor no nos preguntará cuántos puestos tuviste, sino a cuántas personas ayudaste. En realidad, concluyó el presidente Monson, nunca podrán amar al Señor hasta que le sirvan mediante el servicio a su pueblo. Un ejemplo familiar de lo que significa perder nuestra vida al servicio de los demás es el sacrificio que los padres hacen por sus hijos. Las madres sufren dolor y la pérdida de prioridades personales y comodidades para dar a luz y criar a cada hijo. Los padres ajustan sus vidas y prioridades para proveer para la familia. Nos regocijamos también por los que cuidan a familiares discapacitados y padres ancianos. Ellos no se preguntan, ¿qué gano yo? Todo esto ilustra el principio eterno de que somos más felices y nos sentimos más satisfechos cuando actuamos y servimos por lo que damos y no por lo que recibimos. Nuestro Salvador nos enseña a seguirlo, haciendo sacrificios y perdiendo nuestra vida en el servicio desinteresado a los demás. Nuestro Salvador nos enseña a seguirnos en el servicio desinteresado a los demás.